¿Qué es la diabetes? Por eso es porque a la gente le da el diabetes. Generacionalmente no nos importa mucho la diabetes, pero así como lo escucha jóvenes personas y las de la tercera edad, son los menos informados al respecto. Y hoy, en México, según los datos del Inegi, son las personas mayores de 55 años quienes sufren de la causa de muerte número uno en este país, la diabetes mellitus. Esta es una enfermedad metabólica que puede ser de diferente origen. Existe la diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad que puede padecer desde el niño más chiquito hasta los ancianos. Es un defecto de autoataque a nuestro páncreas impidiendo que éste produzca insulina, hormona necesaria para meter el azúcar a los tejidos. Y cuando el azúcar permanece en la sangre, se eleva y trae afectaciones terribles a ojo, riñón y nervios. La diabetes tipo 2 es un defecto de sensibilización. Imagine usted que tiene una llave de la puerta de su casa, pero se traba y ya no quiere abrir. Exactamente es lo mismo que le ocurre a la insulina. Sí, la produce el páncreas, pero no sirve bien. Estas dos variaciones de la enfermedad más mortífera en México han llenado los hospitales y los hogares de gente que sigue desinteresada en sus factores de riesgo o si quieren el diagnóstico y tratamiento. Hoy hay miles de programas de salud para prevenir, diagnosticar y tratar adecuadamente a los pacientes con diabetes. Pero por favor, usted siempre sea responsable de su salud. Hoy 14 de noviembre es Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y es necesario invitarlo a que se cheque, a que tenga una dieta balanceada, a que haga ejercicio y que evite los excesos como el alcohol o las drogas y le dé una oportunidad a su vida. Cada tratamiento es especial y cada paciente tiene sus requerimientos. Si usted o algún amigo o familiar corre en riesgo de tener diabetes, acuda con sus médicos y salve una vida. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel.